Música Música Luego vinieron los compositores que escriben poesía Que aportaron la violeta con viol, llevándolo a la cima Composiciones me hacen soñar, que pasa el tiempo y no morirá Porque son reales, una cancion también no comercial Otras dos clásicos para mostrar, y otras dos tienen los festivales Como el niño que es la pena, yo vine y me va llenando Para eso ni una escuela, podrá presidir en el cancio Canta vallenando, canta por favor, déjete tu tradición Sale con tu voz, el alma y te soltó, el pueblo escucha y me jode Sostenemos el centro de este festival, conservando sus sentidos Su rey que es pura, limpia y natural, para mantenerlo vivo Canta vallenando, canta por favor, déjete tu tradición Canta vallenando, canta por favor, no juro que es realeza Canta por que hay ganas, que orígeno fue la pena Canta vallenando, canta por favor, déjete tu tradición Canta vallenando, canta por favor, déjete tu tradición Canta vallenando, canta por favor, déjete tu tradición La magia del proveo es la razón, para que exista la improvisación Y durba la piquea, que no lluvia de venta con el dolor Con las vagas de verga, rima y sol, hasta que lo doblega Consistente que campeón de anasión, el vallenado en canta con la voz Constituye su esencia, aquel que canta despierta pasión Esperanza por favor, admiración y también de oencia Música 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 Música